Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video vamos a jugar a un juego de terror sacado de la Deep Web. Este juego que están viendo se llama Sad Satan. Y dicen que es un juego muy macabro, da muchísimo miedo y es muy turbio. Seguramente vamos a tener que tapar muchas partes del juego, porque ustedes no pueden ver y YouTube me lo puede bajar el video. Pero nada, tengo miedo de qué vamos a encontrarnos en este video. Ah, y se me escuchan un poco raros porque estoy afónico, ¿sí? Sí, me fui a Monterrey y el fin de semana volví y por el cambio de clima me quedé la voz trancada, ¿sí? No, no, estuvo haciendo cosas raras, mucha fiesta. ¡Aaaaaaah! Ok, estamos adentro del juego. ¡Miren estas paredes! WTF Está muy raro esto, ¿no? Voy a echarlo. ¡Uy! ¿Una puerta la abro? Va. No la abro, no la abro. Uy, pensé que iba a salir a la vez. Uy, no, 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 no. Un poco nervioso me tiene un pedo. ¡No, no! Me mata. Me mata. Uy, otra puerta, ¿eh? Me estás subiendo como... Uy, otra puerta, ¿eh? Me estás subiendo como... No, 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 no. Paso. Dale, dale. ¿Qué dices? Estoy nerviosísimo. Ay, 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 ay. ¡Uy! Dos puertas. Para acá, para acá. Para acá, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha. ¡Derecha! ¡Derecha! No... Ahí te voy a la derecha. No, ya salió, me mato, te juro. ¡Uy! Ay, ¿qué es eso? ¡Yani! ¡Ay, Iván! ¡Ay, Iván! ¡Ay, Iván! Pero no, hay que ver quiénes son esos en realidad. Hay que buscarlo en internet. Porque siempre tiene una historia en las mangas. Ya está rápido. Casi escucha más alto, ¿no? No, vale. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Estás haciendo fe? No sé. Espérenme. Espérenme. ¿Y si sabe mi nombre? ¡Uy, no! ¡Qué miedo! ¡Dios! No sé mucho más. Turn back. Te regreses, dice. ¿Quién vive atrás? No. ¿Aquí? No, no manches, te voy. ¡Ay, no! ¡Uy, wey! ¡Como salgan! ¡Ay, joder! ¡No! ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¿Cómo lo saco? Chicos, es una imagen muy turbia que ustedes la pueden ver. Ahora, pita la alta, hace 4, wey. ¡Qué asco! Salí, por favor. Están de aloja. ¡No, no! ¡Amigos! Esto es muy turbio. Ay, wey, ¿vimos? ¿Qué es ese... A ver la cara Ay Dios, mira la cara Se fue a la luz Yo siento que dice Fede Es una mujer Esto es muy raro No entiendo nada ¿Sigo por acá? Te está regresando No, ¿por acá no vinimos? No, eso es otro cuarto Mirá que tiene como flores Se parecía al sótano ¿Cuál? ¿De la casa? Uh, ahora hay que ir entonces La bola Hay una puerta Se salió Tiene llave Sí, tenemos que poner la llave Está muy tripe Está mareando ¡Ahhh! ¡Déjale! No, chicos, esto es lo más turbio que vi WTF? Hay que buscar el F... Son los Illuminati Mirá, abre una llave ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, amigo, re turbio Madre mames Está muy turbio Le falta la cabeza, mirá No la puedo quitar, no la puedo sacar Chicos, esto era más turbio que vi en mi vida ¡Oh, qué asco! No, 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 no Tengo mucho miedo, boludo ¡Salguito de mierda! Que se calle No, ¿vas a entrar ahí? No, no, no No, no No entiendo esa imagen Yo tampoco ¿Qué tiene que ver esa imagen? Pero aquí hay un bebé, miren, acá abajo En la rodilla hay un bebé ¿Será que es el hijo de ella? Busqué y dice que de la imagen ¿Las siglas? Sociedad para la prevención de la crueldad de los niños ¡Y la crueldad! ¡No! ¡No! ¡Pasado de merda! ¡What the fuck! ¡Güey! ¡What the fuck! Me va apareciendo ahora mismo Miren, hay como cajas en el pecho, ¿no? Miren ¿Qué son? ¿Es texto? ¿Sí es texto? No, no, no ¿Qué música? Eso como un estilo... ¡No! Es como un estilo ritual, ¿no? Sí, güey, me está mareando ¿Eh? Me está mareando Ay, ¿no? ¿Estás acá? Ok, el juego termina ahí Estamos investigando otros videos Y termina ahí Es la versión chica Hay una versión más completa Y más turbia Me estaba contando, Iván, ¿verdad? Sí Y de hecho, este... No, es que de hecho La versión original Es muy complicada De como... De descargar Y si la descargas Y la terminas Hay un virus que te... así La compu te la... Te la mata O sea, ya no la puedes ni prender ¿En serio? Les pido por favor Que leen like el video Si se asusten en alguna parte del video, ¿ok? Muy importante Amigos Acabo de encontrar La parte 2 De este juego De la Deep Web No lo puedo creer Estamos adentro del juego Como vean Estamos en un pasillo Todo raro y turbio Este tiene color Miren, a diferencia del otro Uy, me tengo que echar tremendo pedro Que puta No, no lo voy a... No, no lo voy a... No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer No puede pasar nada Putito No No, trae la voz Ay, no tengo miedo Espere Es la misma voz de la puerta anterior ¿Qué hago? ¿Voy callado? No lo voy a hacer Uy, qué miedo Acabo Faa Aguanta, gafá ¿Voy? Sí, sí, sí Ay, no, qué miedo Hola La puerta del infierno WTF, se ve todo raro, ¿no? Tengo como... Las escalas neales Faa ¿Qué es eso? Sí Pensé que había algo ahí Pensé que era una cara, güey ¿Voy a ver acá? Ay, no Ay, no Ay, no, 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 no ¿Por qué te acercas, cabrón? ¿Y yo qué sé? A ver Nada Esa mía está flasheando Me está flasheando Me está flasheando ¿Eh? ¿Eh? What the fuck Como nos meta algo bien culero, güey No, 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 madre Faaack Uy, no Ahora son gráficos como los otros. ¿Qué es eso? ¿Es una persona? No, ni de pedo. Ah, acá estábamos recién. Es el mismo lugar, pelo blanco y negro, ¿no? Ya deja de meterte en lugares donde no te llaman. ¿A mí me decís? Sí, a ti estúpido te. Sí, tenés razón. Amigos, recuerden, ustedes no jueguen a este juego porque es muy turbio y perturbador. Está en un pasillo, ¿no? Y me encantaría que... Ay, pero ¿qué sonido de transformo, hijo de p***? Ay, ¿qué es eso? Ay, Dios. Ian, dijo Ian, ¿no? Ian, te van a gustar, ¿en serio? Acá ya está Ian, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Ay, no, 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 no. Qué bizarro. No sé por qué, pero me da miedo ahora que se haya caído. ¿Es una persona eso o no? No, es un palo. Ay, qué rico. Ay, qué imagen. La misma foto. No entiendo los significados de estas imágenes raras. Ah, un palo, eh. Juan, me recuerda mucho a la... ¿Te imaginas que empiezan a salir cosas de esos hoyos? Oye, ¿qué foto vienes? O sea, la música es lo más raro que escuché en mi vida. Va a aparecer algo, ¿verdad? O no. Cargó. Oye, no, acá se fue lo más raro, eh. A medida que uno va avanzando en el juego se va poniendo más raro y más distorsionado. ¡Oh! Mira, Minecraft. No importa. No importa. No importa. ¿Qué significó eso? No. ¿Era alguien sin cabeza? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, boludo? Y no vine de Luciferi, mira. No, no. No, no, no. No, no. No. ¿Qué? ¡What up! Wey, le quería tomar foto de eso que decía lo de... Yo sé que decía. ¿Qué? En nombre de nuestro padre Satanás, extremo Lucifer, algo así. Qué raro que está todo. Qué raro que tú lo sepas, ¿no, wey? Pues es italiano, wey. Cállate. ¿No tienes que preguntar algo? Acá a la derecha, casi. Cuidado, Fede. Rápido, rápido, rápido. Pícale, wey, pícale. Listo. Entramos. ¿Cambiaron las paredes? Ay, no, otra vez. ¡No! ¡Ah! ¡Pero pasamos de mierda! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Creo que esa morón te mata, eh. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Mira la cara! ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡Para de ella, wey! ¡Salta, salta, salta! Amigos, yo creo que tienen pesadillas con esto hoy. ¡Para de ella! ¡Ay, no, no, no! ¡Cierra la cara! 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 ¡Me devolvió! ¡Acá! ¡Con la niña! Que si me llegue a devolver, no sé qué va a pasar, eh. Por ahí no hay una puerta, no es por ahí. ¡Ah, la verdad! ¡Otra vez! Pero esa no había salido cuando pasamos por ahí, wey. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Está lleno de niños! ¡Cinco! ¡Sinco! 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 ¡Esta f... ¡Con la misma cara! ¡No, no, no, no! ¡Esta muy raro! ¡Como que van apareciendo, ¿no? ¡Cándale, miren, en serio! ¿Ahora qué hacemos? ¡Ay, no sé eso! ¡Estoy mal miedo, wey! ¡Qué raro esta este juego! ¡No lo puedo creer! ¡Sí, está muy Ramón! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Voy a tener que preparar el teléfono! ¡Oh, no! Espérame, déjame preparar una cámara. ¿Terminó? ¡Ah! ¡Haitian! ¡Guay! ¡Paciencia! ¿Por qué? ¡O sea, que tengamos paciencia! ¡No, gracias, dejes, pero! ¡Soy yo o las paredes ahí como símbolos! ¡Ah! 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 ¡Mesh! ¡Está cantando el demonio! ¡Súbele, súbele! ¡Ay, qué bonito cantas acá! ¡Ok! ¿Se terminó acá o sigue? ¡No entiendo, boludo! No sé, wey. ¡Uff! Es que me hace paciencia. Yo creo que terminó, amigo. Chicos, creo que terminó el juego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Ok! Estamos... ¡Ay, no! Todo rojo, ¿no? ¿Por qué todos los pinches cuartos parecen de abuela? ¡Ay, wey! Tengo frío! ¡No! ¡Toma la foto! ¡No! ¡Papita, no llegaste, hijo de p***! Hay que investigar qué son esos signos a la espada de cuartos. ¡Está bien, wey! Sufrimiento muy bien. Muy bien, Fede. ¿Eres yankee? Si empezaron a m*** la gente... 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 No estoy entendiendo nada, chicos. Ok, amigos, no sé si el juego termina ahí o no, pero ya está. Lo sé re... Horrible. Estaba horrible. Me estaba poniendo nervioso. Amigos, un juego muy turbio, muy raro. Quiero ver sus opiniones, a ver qué opinan. Les recomiendo que no jueguen, obviamente. Bueno, acá estamos viendo la imagen de lo que significaban los símbolos que aparecían en la pantalla. Te puedo seguir, buena suerte. Este fue el primero que me salió. Matar, matar y matar de vuelta. La gente triste murió. No sé, es muy raro. Ya saben, amigos, me encantaría que se suscriban porque ahora sí estamos en la última subida a los 20 millones de suscriptores. Esos son los suscriptores que yo tengo ahora. Hoy tienen que subir 20.000 suscriptores. Si quieren que siga grabando contenido de la DidiPueb, ¿ok? Háganme ese favor. Like al video. Acá está apareciendo nuestro Instagram para que nos sigan a todos. Muchísimas gracias, espero seguirme. Bueno, chicos, los quiero. Y no vemos en dos días con un nuevo video. Gracias porque... No. 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 Gracias por ver el video